Se pone unos cortos pa' que to' el mundo la vea No la celo ni la amo, me llama y me bellaqué En el culo flow, Penelope, me la llevé Por pentini la llevaba en chupo a las tres Y con tequila de esa capa Huele bien rico, pero ella se lo disfruto De que ropa interior Así que tú te vengas, tú estás besando Si yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me bebe loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja llevaba y suena Pa' tu novio una pistola que se aplop, plop, plop Ella dice yo le doy mi lalipop Pa' que ella le ha hecho pop, pop, pop Se moja se llevaba y suena Pa' tu novio una pistola que se aplop, plop, plop, plop Yo se lo metí, biche Yo hay tantos bichos que están en biche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Yo hay tantos bichos que están en biche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Como la domina ella me pone mal Concentra como casi a bebé a veral Por lo otro demonio con la cara se ni sienta Le mollido fuego en set y capa ve que inventa Me gusta porque llego a los cuarenta Y es mayor que yo le da chupo a mi lalipop como una menta Y no le va bien pellaca En el estudio cuando grabo me lo saca Y le da chupo Y me pide grito que le meta con el pop pop Después se la veo como si esto fuera un shot De todas las baby ella va después de Karol en mi top Tú te traes pensando en mí y te empiezo a mover No cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender No sube la bellaquera tengo otro nivel Dale bien aquí que te quiero ver Con dos cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Le tengo moja y estilo pa' ti chanel Quieres dulce yo le doy mi lalipop, pa' 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 Si me vuelves loco suyo pa' 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 Si me voy a llamar y suena Pa' tú no hay una pistola que se bla 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 Quieres dulce ya no hay lalipop Pa' ti ya no hay lalipop, pa' 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 Si me voy a llamar y suena Pa' tú no hay una pistola que se bla 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 Maluma baby Che, che, che Yo se lo metí piche Leí tantos chimbo que hasta la enchimbe No quería la leche yo en la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leche Yo se lo metí piche Leí tantos chimbo que hasta la enchimbe No quería la leche yo en la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leche Y a esta le encanta Quien la viera tan santa Lo lleva a la garganta En melodía me canta Te pones contra la pared La falda se levanta Te pones cara de santa Es una abusadora Cara de perra que a mí me enamora Te fuiste y así me dejaste el Cora Te digo goodbye Mucho vida o pa' ti ya no hay Chupamela como si esto fuera un bom 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 Se explotan tu boca Explota como un púbal La Dominican llegoco en el Puerto Rican La envidiosa tu amor día la critican Y ella no tira a Puyis como quiera tu hace picán Quieren aplicarle pero no la apliqui Le doy un pom pa'l cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G-W-A, aún ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, huevoputa, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Ni tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 por por semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mi virtud y yo es personal. Maluma, baby, baby, baby. Este es verdadero, dime. Ozuna. Dímelo, Daredo. Maluma. Ozuna. This is the fucking remix. La verdadera vuelta, oíste, baby. El Jenis. Stop that check. Trá, trá, trá. Colombia, Perra. Duval, entretene. Latino, God Music. Basi. Das Combination is the one million combination in the world. Oh, fucker. Tato, tato, tato